Esto es La Otra Cara Hola amigos, les doy la bienvenida a esta primera edición de La Otra Cara El día de hoy mi equipo de producción se ha tomado la tarea de traerles toda una secuencia de información para que ustedes puedan ver exactamente de quién nosotros vamos a hablar el día de hoy Es un personaje que muchos lo conocen, es un personaje que pues ha creado una serie de controversias a nivel latinoamérica y pues vamos a ver a ver de quién se trata este personaje Bueno, como muchos de ustedes ya se dieron cuenta, nada más y nada menos se trata de Álvaro Uribe que es el expresidente de Colombia, obviamente pues mi compatriota Ahora quiero aclarar que yo no pertenezco a ningún partido político de Colombia Es más, yo ni voto en Colombia Entonces todo lo que salga en las cartas simplemente va a hablar de lo que las cartas están revelando y todo lo demás es completamente ajeno al personaje en un sentido personal Entonces vamos a ver a ver qué es lo que dicen del personaje Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que dicen las cartas Recuerden que mi equipo de producción ha seleccionado las mejores preguntas del público a raíz de todo lo que se escucha de Álvaro Uribe Entonces vamos a comenzar preguntándole a las cartas quién en realidad es el padre de Álvaro Uribe que viene siendo Alberto Uribe Sierra La gente quiere saber a qué en verdad se dedicaba esta persona Entonces vamos a preguntarle a las cartas qué es lo que dicen Las cartas dicen que él No es que él haya empezado de cero Dice que es una persona que apareció con un imperio el cual él tuvo que limpiar o pulir Las cartas están mostrando que él aparentemente era una persona que ayudaba o lavaba dinero para otras personas porque dice que él administraba dinero ajeno y que a él se le dio o se le otorgó un imperio de dinero la cual él tenía que poco a poco sacar a la superficie y blanquearlo Dicen las cartas que él trabajaba con una mujer y con un grupo de personas que permanecieron ocultos por mucho tiempo También dice que él era encargado de tomar ese dinero y dividirlo en diferentes partes y que estuvo involucrado con muchas cosas que tienen que ver con negocios con mujeres Dice que son negocios sucios porque aquí habla de que son negocios que están al revés También las cartas dicen que es una persona que se dedicaba a limpiar el desorden o los errores de otras personas Dice que estuvo involucrado en muchas operaciones de limpiar, desbaratar y quitar información o quitar fuentes de información para tratar de limpiar o blanquear ciertas cosas Dice que fue algo que él manejó desde una temprana edad Dicen las cartas que empezó alrededor de los 24 años Donde él fue conectado con gente del poder que tenía una fuerte liga con personas no solamente en Colombia sino también fuera de Colombia Dicen las cartas que él trabajaba con un grupo de personas que estaban vinculados con las leyes y el gobierno Pero es un gobierno oculto que manejaban las leyes más bien a su favor Y que era un grupo de personas que se encargaban de modificar y manipular la ley a su favor Habla de que el trabajo de él era de ocultar todo lo que pudiera incriminar a otras personas Entonces aquí dice que es un comerciante que trabajaba con negocios sucios a raíz de diferentes compañías O diferentes grupos a nivel internacional Ahora vamos con la segunda pregunta Todo el mundo quiere saber cuál era la relación entre Santiago Uribe y un grupo llamado los 12 apóstoles Aparentemente los 12 apóstoles vienen siendo un grupo de sicarios o paramilitares que trabajan en el cerro diría yo allá en Colombia Entonces vamos a ver qué es lo que hay entre esas dos personas A ver a ver qué es lo que dicen las cartas ¿Cuál era la relación entre Santiago Uribe y los 12 apóstoles? Aquí las cartas están diciendo que los 12 apóstoles Tenían una relación directa con el emperador El emperador viene siendo Álvaro Uribe porque él es el expresidente de Colombia Pero aquí dice que era una relación de negocios ilícitos Habla de que ellos quedaron mal al final Que era una relación que era muy inestable Que después de esa relación tuvo un giro bastante fuerte Y que él estaba endeudado con ellos porque ellos le ayudaron a quitar a alguien del camino Que benefició mucho al emperador Dice que Santiago y ellos trabajaban juntos por largo tiempo Pero también dice que hubo una traición entre esas dos entidades Entre los apóstoles y Santiago Uribe Dice que trabajaban en negocios de narcotráfico Que lavaban dinero Y dice que trabajaban en todo lo que tenga que ver con fronteras Y eran dueños prácticamente de la aduana Traían muchas cosas por medio de agua Y habla las cartas de que Santiago estaba en deuda con ellos Pero trabajaban juntos Era como una especie de asociación entre los dos Dice que era encargado de liberarles el camino Pero también de esconderles y hacerse el de la vista gorda Definitivamente las cartas dicen que la relación de trabajo Entre ellos dos era trabajo ilícito Que el trabajo de ellos era de limpiar todo lo que le hiciera daño al emperador A cambio de que liberaran el paso para que ellos pudieran trabajar Dice que fue una relación que en los primeros tres años fue muy inestable Que poco a poco fue madurando Dice que ellos coronaron Habla aquí de que ellos tuvieron grandes victorias Y que aún continúan relacionados con el emperador Entonces ahora vamos con la tercera pregunta La gente quiere saber cuál era la relación entre Jaime, Alberto, Uribe Y el cartel de Medellín Entonces vamos a ver a ver si ellos tenían algún tipo de asociación juntos O qué es lo que dicen las cartas Las cartas están diciendo que había un vínculo de trabajo Entre el cartel de Medellín y este sujeto Dicen las cartas que él estaba encargado de firmar documentación Y de hacer algún tipo de permisos, documentación Todo lo que les facilitara a ellos Todo lo que viene siendo cosas de importación, exportación Pero más que nada de mover cosas de un lado a otro Dicen las cartas que definitivamente había una contribución Con todo lo que viene siendo drogas Dice que ellos también estaban encargados en hacer favores De eliminar personas del camino en el ámbito de la política Dicen las cartas que ellos adquirieron inmunidad Propiamente del gobierno en muchas ocasiones También dice que el cartel de Medellín le daba muchas pistas A las personas del gobierno para atacar otros carteles Los cuales les ayudó a ganar muchos méritos o reconocimientos ante la ley Porque supuestamente estaban ayudando a combatir el problema de drogas en Colombia Aquí dicen las cartas que hubo una relación bastante fuerte Que duró por mucho tiempo Dice que es una relación que viene del inicio Y hubo muchísima planeación incluyendo Planeación en posesionar personas directamente en el gobierno Financiadas con dinero directamente del narcotráfico Porque aquí dice que el cartel de Medellín pagó Y ayudó para levantar una campaña electoral Para llevar al emperador justo al lugar donde ellos querían verlo Aquí habla de que el emperador Que gracias a ese cartel El emperador pudo cambiar la vida Y finalmente obtener una oportunidad Para poder trabajar donde él quería O sea, ellos le ayudaron a él A obtener la meta que él estaba esperando Dice que hubieron fricciones Pero que la relación siempre se mantuvo estable Y que hicieron muchas cosas juntos Entonces, una de las preguntas que muchas personas me han hecho Es, ¿qué habrá pasado con él? En realidad, ¿cuál fue la razón de la muerte? Si hubo algún atentado Si de verdad fue un accidente ¿Qué pasó? Entonces vamos a preguntarle en las cartas La verdadera causa de la muerte De Jaime Alberto Uribe A ver, a ver, ¿qué es lo que muestro? De Jaime Alberto Uribe Dice que la verdadera causa de la muerte de él tiene mucho que ver Primero porque él tuvo un atentado anteriormente Aquí habla de que hubo una aplanación de un problema terrestre Puede ser que tal vez sufrió un accidente o fue interceptado O provocaron un accidente en lo que viene siendo antes de él tener el accidente que lo llevó a la muerte Las cartas dicen que el avión fue saboteado Que ese avión pagaron a una persona para que hiciera algún tipo de cambio Muestra que fue una guerra entre dos carteles Habla de que él estaba a punto de influenciar, ayudar o hacer que una persona fuera presa Y aquí dice que fue más que nada como el accidente fue una paga Como una deuda que él tenía para Si fue una deuda que él tenía con otras personas que le costó la vida Aquí dice que el accidente aéreo que él sufrió definitivamente fue traición Y dice que esa traición vino de una persona muy cercana a él Que colaboró para que ese accidente fuera causado Definitivamente dice que él tuvo dos intentos de asesinato anteriormente Uno fue en un carro y el último fue en el avión Que fue el accidente que le costó la vida ¿Cuál es la verdadera relación entre Álvaro Uribe Vélez y Joaquín Guzmán Loeira? O sea, el chapo Entonces la gente quiere saber En realidad son amigos, se conocen, trabajan juntos Entonces vamos a ver qué es lo que dicen las cartas Lo que dicen las cartas Bueno, esto es muy interesante porque dice que definitivamente tenían un vínculo muy fuerte Habla que ellos superaron muchos obstáculos juntos Dice que es una relación que le brindó a las dos partes Un, yo diría, aquí lo habla como un tema de celebración Como ellos tuvieron una gran victoria Habla de que el emperador y el chapo Tenían una relación muy fuerte de negocios También las cartas están diciendo de que esa relación llevó a estas dos personas a asociarse con terceros Que el emperador fue como ese vínculo para crear nuevas relaciones de trabajo Y dice que el emperador le abrió un camino nuevo al chapo Habla de que esa relación se interrumpió un tiempo y que después la retomaron Y que el chapo pudo estabilizar relaciones con personas en Brasil y en Bolivia Gracias a la relación que él tenía con el emperador Aquí dice que la relación entre ellos dos se mantuvo por largo tiempo Y que el emperador le abrió todo lo que viene siendo la importación por medio de agua Incluyendo usando el medio del canal de Panamá para poder llegar a diferentes lugares Dice que el emperador le dio acceso al otro lado del continente al chapo para poder trabajar Dice que el emperador fue una pieza muy importante para que el chapo pudiera ganar un territorio Que él pensó que no iba a ganar Entonces aquí dice que es una relación de trabajo muy fuerte Que aún se mantiene entre el emperador y ese grupo de personas Bueno, uno de los misterios que aún no se ha podido resolver en Colombia Viene siendo la muerte de Pedro Juan Moreno Muchas personas están preguntando cuál es la relación entre Álvaro Uribe Y el asesinato de Pedro Juan Entonces vamos a preguntarle las cartas si él tuvo algo que ver con eso Y el asesinato de Pedro Juan Las cartas están diciendo que él ayudó a orquestrar, a trabajar Y que él mató o mandó a matar a Pedro Juan Moreno Porque dice que él lo asesinó Esta carta lo confirma Dice también con la carta del mago Vuelve y dice que él estuvo detrás de ese asesinato Dice que fue encubierto que él mandó a una persona muy cercana a él Para que orquestara eso Pero aquí dice que él definitivamente estaba detrás de esto Aquí habla de que él lo planeó Y que una de las personas muy cercanas a esta persona Le ayudó a él para que pudiera ejecutar eso Lo más chistoso del caso es que él quería encubrir cosas que él tenía, documentos Pero más que nada era porque él estaba tratando de esconder algo Una relación que él no quería que nadie supiera Dice que el objetivo de eso fue para callarlo Entonces las cartas están mostrando que después de ese asesinato Hubo el asesinato de tres personas más Uno incluyendo de una persona que estaba internada en un hospital Entonces las cartas definitivamente están destapando una serie de asesinatos Que existieron entre varias personas justamente para callarlos ¿Cuál es el vínculo entre Álvaro Uribe Vélez y la masacre del Aro en Antioquia? Llevamos casi 23 años que aún todavía no se resuelve el mito De lo que es lo que pasó con esa masacre Entonces vamos a preguntarle a las cartas ¿Qué es lo que tiene él que ver con esa masacre? ¿Qué es lo que tiene él que ver con esa masacre? ¡Ay Dios mío! las cartas dicen que él pagó a un grupo de personas para que esa masacre fuera ejecutada lo más interesante que dicen las cartas es de que hubo un grupo de personas que fue liderado por una mujer la cual estuvo mano a mano con el gobierno para ocasionar dicha masacre aquí dice que definitivamente él tiene las manos sucias de sangre porque dice que él tuvo todo que ver con la masacre las cartas dicen que hubo más masacres después de esas y que él es responsable por una fosa de más de 22 personas en otro estado lejos de antioquia también dice que él cayó tres mujeres que tenían pruebas que lo vinculaban directamente con esa masacre ahora una de las preguntas que muchos colombianos me han hecho viene siendo quién era la persona o quién es la persona que está detrás de los falsos positivos muchas personas tienen esa pregunta en colombia entonces vamos a preguntarle a las cartas los sacos de los falsos de los falsos que van a hacer Dejan salir a Ponzo Dice que detrás de los falsos positivos Hubo la mano de tres hombres Que estaban colaborando y trabajando con el gobierno No hablan las cartas que vienen directamente de Uribe Sino habla de que él está conectado con tres hombres Que estaban detrás de esa situación Entonces aquí las cartas no lo están incriminando a él Pero sí las cartas están diciendo que él estuvo involucrado Sabe exactamente de dónde viene Y dice también que es un bando de tres hombres del poder Que tiene más que ver con vínculo de trabajo Para tratar de encubrir una operación de trabajo Y no necesariamente un grupo de manifestación en contra del gobierno Aquí habla que es la mano de tres personas Que tienen un poder que gobierna detrás del gobierno Algo bien interesante Dice que esa masacre fue O ese movimiento fue puesto para encubrir otro movimiento El cual les dio la victoria a ellos Y dicen las cartas que a raíz de eso Ellos ¿Cómo diría yo? Ellos Se volvieron aún más fuertes a raíz de eso La idea no vino de él Pero aquí dice que él la apoyó Entonces la idea viene de otros dos hombres Y un tercero que viene siendo Álvaro Uribe Porque sí sale la carta de él Pero dice que él trabajó en colaboración de dos personas más A ver Y una de las otras preguntas que muchos colombianos me han hecho Es ¿Cuál es la relación entre Álvaro Uribe Vélez Y la muerte del periodista Fernando Garavito? Entonces vamos a preguntarle las cartas Si él tuvo algo que ver O qué es lo que dicen las cartas Aquí dice Dice que Álvaro Uribe Amenazó en varias ocasiones al periodista También dice que él estuvo espiándolo o siguiéndolo La muerte del periodista de acuerdo a las cartas Definitivamente fue orquestada por Álvaro Uribe Las cartas dicen que Álvaro Uribe pagó Para que mataran a este individuo Para que lo siguieran y lo mataran Dice que él escapó la muerte en dos ocasiones También dice que Álvaro Uribe Intentó llegar a un acuerdo con este hombre Antes de que él revelara algo por escrito Entonces todo indica de acuerdo a la tirada Que hubo mano negra Y que él mató al periodista de acuerdo a lo que dicen las cartas Pagó para que lo mataran ¿Cuál es el origen del dinero de los hijos de Uribe? Entonces vamos a preguntarle a las cartas ¿De dónde viene el dinero de ellos? ¿Cuál es el dinero de los hijos de Uribe? Aquí las cartas muestran que el origen del dinero de estas dos personas Vienen de tres fuentes distintas Muestra que a ellos Digamos se encontraron O heredaron algo Que el gobierno decomisó Aquí también muestra que el dinero viene derivados de narcotráfico O negocios ilícitos Dice que hubieron tres fuentes donde ese dinero vino Pero también habla de ¡Ay Dios mío! Hubo tres fuentes de donde vino ese dinero Aquí dice que el dinero es el fruto de trabajo mal habido También habla de que hay diferentes fuentes Que ellos en el presente todavía están recibiendo Dice que gran parte del dinero que los ayudó A levantar un imperio económico Tiene mucho que ver con dinero que venía del extranjero Y nuevamente dice que el dinero venía por una fuente de agua Dice que ellos eran responsables Por traer dinero del exterior Y moverlo no solamente en Colombia Sino a nivel Latinoamérica También dice que mucha Gran parte del dinero que ellos movieron También se fue a lugares tan lejos como Asia Y Europa Entonces dice que hay una especie de movimiento En el Caribe Que ellos estaban moviendo Y que gran parte del dinero Tiene que ver con movimiento de dinero Por medio de submarinos Dice que hay una conexión muy grande con Cuba Y hay una conexión muy grande con un banco Una isla que está posicionada Justamente en el centro del Caribe Entonces dice que ellos Empezaron a mover ese dinero En pequeñas cantidades Que gran parte de la fortuna No está en Colombia Sino que está en tierras ajenas Inclusive en tierras que Muchas personas no se van a sospechar Dice que tienen inversiones Y que han comprado Cosas que tienen que ver con minerales Y con recursos naturales En lugares tan lejos Como el África Y China O Asia Porque aquí habla que ellos Depositaron gran parte de su De su fortuna En cuatro continentes distintos Y por último Muchas personas me han preguntado Para qué fue usada La finca La Carolina En el año 1993 y 1994 Entonces vamos a preguntarle a las cartas Qué tipo de actividades Tomaron parte Durante ese periodo de tiempo ¡Suscríbete al canal! Las cartas están hablando de que el terreno Fue utilizado Gran parte Para Asesinatos Marca mucha muerte en el terreno Habla que es un terreno Donde también Hubo varios intercambios Y movimientos De dinero De lavado Y también dice Que en la finca Hubo una especie de fabricación De algo Porque dice que el terreno Fue utilizado Como centro de operaciones O de trabajo Pero habla mucho De que era un terreno Donde se ejecutaban ciertas cosas Y habla de que es un terreno Donde ejecutaban Grandes cantidades de personas Dice que en la finca Hay fosas De personas Y de muchas mujeres Que fueron desaparecidas Dice que la finca Fue lugar De movimiento Donde llegaban ciertas personas En un En un Tiempo O en un periodo de tiempo Muy temporal Y después de ahí Se distribuían Diferentes Diría yo Trabajos O cosas por el estilo Dice que En esos dos años Que en realidad La gente se está enfocando En dos años Pero deberían Enfocarse En un tercer año Dice que Tres años La finca Fue utilizada Para movimientos Para Asesinatos Y para Negocios Ilícitos Incluyendo Esconder Grandes cantidades De dinero Habla de Una parte De la finca Que tiene Piedras Y rocas Donde aún Hoy Hay cosas Escondidas Debajo De esas piedras Que vinculan Muchas personas Del gobierno Con el uso De esa finca Este contenido Es exclusivo De Deseret Tavares Clarividente Y el altar Místico INC Reservados Todos los derechos De autor Todo el contenido De esta obra Se encuentra Respaldado Bajo la sección 107 De los Estados Unidos Asimismo La divulgación De este contenido Actúa En conformidad Con la sección 107 De la ley De derechos De autor Queda prohibida Su descarga Distribución Y difusión Todo aquel Que infrinja Esta norma En todas Las plataformas De internet De la marca Deseret Tavares Clarividente Y el altar Místico INC Está sujeto A las disposiciones Legales Procesales Y judiciales De las leyes De los Estados Unidos